En este video les voy a mostrar cómo preparé este delicioso aguachile en el molcajete, de una forma fácil y rápido. Medio kilo de camarón limpio, desvenado y abierto en corte mariposa. 5 chiles piquín o chile chiltepín, 7 pimientas negras, un chile serrano, un trozo de cebolla morada y un trozo de cebolla blanca, un pepino, salsa guacamaya, 6 u 8 limones o la cantidad suficiente para que el jugo de limón cubra el nivel del camarón. Voy a poner los camarones en un recipiente de vidrio, voy a partir 4 limones nada más para extraer su jugo, ya dependiendo del jugo que saque pues voy a saber si voy a ocupar partir y exprimir más limones. La cantidad de limones depende de lo grande y lo jugoso que estén. Voy a pasar el limón por un colador para que no se vayan las semillas. Creo que si ocuparé los 2 limones más. Con 6 limones quedó la cantidad perfecta para cubrir bien todos los camarones. Vamos a dejar curtir 5 minutos aproximadamente. Los camarones no necesitan mucho tiempo para curtirse, hay personas que los dejan 1 minuto o 2, pero hay decisión de ustedes si quieren dejarlo 10 minutos podría ser, pero no necesita tanto tiempo. De 2 a 5 minutos y ya está listo este camarón. En lo que se curte voy a ir preparando la salsa. En el molcajete voy a poner los chiles y las pimientas y voy a moler. Voy a poner el chile serrano roceado. Yo puse nada más la mitad, no lo puse todo porque no lo quiero muy picoso. Pueden poner todo el chile, pueden poner 2 chiles o pueden poner 10 chiltepines. Depende del gusto de cada quien lo picoso que lo quiera. Estas son las cantidades que utilizo para mí, ya ustedes van a utilizar las cantidades que ustedes deseen. Voy a poner la cebolla morada también troceada y la voy a moler. Y por si esto fuera poco le vamos a poner guacamaya. Esto es al gusto, las cantidades que ustedes quieran. Voy a poner un poquito de sal de grano. Se me olvidó mencionarles en los ingredientes, pero ustedes ya saben que lleva sal y lo vamos a moler junto con la salsa. La sal la pueden poner al principio o al final como ustedes gusten. Ya está lista la salsita para nuestro huachile. Ahora voy a partir el pepino en medias lunas y voy a partir un poco de cebolla blanca en medias lunas. Aquí las cantidades son al gusto. Ustedes pueden aumentar o disminuir la cantidad de ingredientes. Pueden cambiar la cebolla blanca por cebolla morada o el color que ustedes quieran. ya pasaron 5 minutos. Vamos a poner el camarón en un plato. Voy a poner nada más el camarón. El limón lo voy a reservar para utilizarlo también. Voy a poner el pepino. Cebolla. Aquí pueden revolver los ingredientes o pueden acomodarlos así de una forma bonita. Yo no los acomodé porque yo lo voy a poner en el molcajete. Si ustedes no pusieron sal en su salsa pueden poner aquí un poquito de sal. Si ya pusieron sal en la salsa no hay necesidad de ponerle hasta el final que lo preparemos vamos a probar el sabor de la sal. El limón en el que curti los camarones se lo voy a poner a la salsa. No se lo voy a poner todo le voy a poner aproximadamente la mitad. Ya después si considero que ocupa más se lo pondría y si no pues nada más la mitad del jugo. Vamos a revolver. Si ustedes van a hacer varias porciones de aguachile les recomiendo que agarren la salsa y se la pongan por encima. Pero si van a hacer una sola porción o dos y tienen dos molcajetes lo más recomendable es que pongan sus ingredientes dentro del molcajete. Como lo voy a hacer en esta ocasión. Esto es para que se vea más rico y antojable. La verdad que sabe igual pero se disfruta más y se ve mucho más antojable dentro del molcajete. Voy a revolver para que se impregne todos los ingredientes con la salsita. Yo le voy a poner un poquito más de guacamaya. La verdad que me encanta el sabor de la guacamaya. Y le voy a poner un poquito más de limón, del jugo. Es el jugo en el que curti los camarones. No le voy a poner más jugo de limón, más que lo que utilicé para curtir. Pues ya está este rico aguachile en molcajete. Pueden agregarle caldo de camarón o pueden agregarle un poquito de clamato que en esta ocasión yo se lo voy a poner para que lleve juguito. Y ahora sí ya está perfecto. Aquí si ustedes, si ustedes quieren darle una presentación como más nice, más bonita pues le acomodan los petinos. Se los vamos a acomodar un poquito para que se vea así como más presentable. Ahora sí ya nos quedó nuestro aguachile en molcajete. Perfecto y listo para disfrutar. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.